Música Ten claridad, llega ya, amanece de una vez Claridad, olvidar, mata sombras, dame luz, esplendor, libertad Para no soñarla más, no llenó, nunca más, te vuelvo a su esclavitud Ja, 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 te vuelvo a su esclavitud Ven claridad, quédate, que no vuelvas a escapar, no te lleves el sol Que no quiero recordar su figura, su voz, cada noche que pasó Como ayer, como hoy, te vuelvo a su esclavitud Ja, ja, te vuelvo a su esclavitud Si, 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 ven claridad, llega ya, cágate la oscuridad Llega ya, vuela ya, el soñar me va a matar, me hasta ya de esperar De la misma forma así, necesito tu luz Que vuelvo a su esclavitud Ja, 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 que vuelvo a su esclavitud Coloreando el cielo de azul, me siento un poco mejor Mejor Llega mi ventana de luz Se desdibuja su amor Su amor En la penumbra llega el miedo Llega a librarme la razón Ella es solo soledad y silencio No más regresa a claridad Sol, calidad, viva luz El trabajo, la ciudad Caminar y vivir Como entonces, como fui claridad Quédate Esta noche Sol, calidad, realidad Olvide su esclavitud Ja, 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 olvide su esclavitud En realidad Llega ya, trágate la oscuridad Llega ya, vuela ya Que el soñar me va a matar, me hasta ya de esperar De la misma forma así, necesito un cruz Que vuelva a su esclavitud Ja, 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 que vuelva a su esclavitud Coloreando el cielo de azul, me siento un poco mejor Mejor Llega mi ventana de luz, se desdibuja su amor Su amor Es la peluca que llega al cielo Llega a quebrar de la razón Ella es solo soledad y silencio No más regresa a claridad Olvide su esclavitud Ven, ven, te olvides su esclavitud Ven, ven, te olvides su esclavitud